Vancouver y Atlanta, ¿qué diferencias pudiéramos marcar? Bueno, Vancouver es un equipo que es más fuerte, ellos no van a presionarnos tanto arriba, es un equipo que tiene jugadores mucho más, diríamos, atléticos, fuertes en pelota quieta, mucho más altos y que trabajan bien los bloques, cuando defienden, defienden en bloque bastante y cuando atacan tratan de tener una transición rápida en contragolpe porque tiene jugadores rápidos por los costados y ahora al frente, en el frente de ataque, así que sí es un equipo diferente, ellos no basan demasiado en la posesión, pero sí son fuertes en la transición rápida, así que es un buen equipo, saben jugar de visitantes, el año pasado fueron uno de los mejores visitantes y pues obviamente van a tratar de continuar por la misma senda, de ganar de visitantes y vienen de ganar en casa el primer partido, entonces eso los tiene muy motivados. Gracias. Gracias.